Yo voy pidiendo algo para tragar Para mi ser o donde esta? Esbre, por favor no lires No, 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 Farquaad Farquaad, no, Farquaad Que mierda Lord Farquaad Fiz la pelicula de Es Rake Es Rake No por favor no le digas Es Rake Que a si le dicen que lo en España Es Rake O para mi Mr. Ular donde esta? Me robaron chavales Es Rake Vale, que me da igual Es Rake la mejor pelicula De la historia No te quepa duda de que si Desvelaremos el mayor misterio De todos Como pudo el burro tener miniburritos Con la dragona Te daré 10 chelines Si puedes probarlo Pero antes Nadie la hay para pelar una cebolla Las cebollas tienen capas Y suscríbete para inflar el sapo Ya somos casi un millón Así que si estas viendo esto y no estas suscrito Ya sabes Tu sub cuenta mucho Porque estas son 30 curiosidades Cojonantes De Shrek Lo he dicho bien? Empieza esta obra maestra Una luz celestial desciende sobre un libro Pero espera El libro está apoyado sobre los muslos De nuestro protagonista Que esta leyendo este cuento de hadas Mientras esta cagando Y la luz que lo ilumina Mientras esta cagando Y la luz que lo ilumina Es la que entra en el baño Es la que entra en el baño A través de la rendija Un libro abriéndose para contarnos una historia Que me suena Ah si Todos los clásicos de Disney Empezaban así Pinocho Blancanieves Cenicienta La Bella Durmiente La Espada en la Piedra El Libro de la Selva Es una parodia Como Shrek Arranca la pagina Nos esta diciendo que se limpia el culo Con todos los cuentos de hadas Y con todo lo que Disney representa Todo Shrek es una domada eterna a Disney Ojo Y se salio bien lo peor weón Las hojas Vemos a un sireno Besandose con un peo Y a dos animales En actitud cariñosa Y tengo que poner un contador Un dragón Un castillo Una maldición que se rompe con un beso Eso es de la Bella Durmiente Justo cuando arranca la pagina Este ángel Se nos queda mirando con cara de él En serio Y la hoja que queda en el libro Es el final de esta peli La boda Entre Shrek y Fiona Spoiler Como si estas cosas pasaran Ese es el real spoiler Ah Clásico En la puerta del baño de Shrek Oh El logo de Dreamworks Pero también es típico de los baños exteriores Ah El baño de los hombres Les suele llevar una estrella en la puerta Y el de las mujeres una luna Así que Shrek está usando el baño de tías Justo antes de que diga De ogres Suena la cadena del bate Autocensurandose Todo es una metáfora de la cadena del bate Autocensurandose Pasa en todos los doblajes Ah ya Pero que dice en español España Todo es una metáfora Me cago en la pu... Fuera de como Dreamworks se caca En Disney La hoja que se le queda en el pie Es un pequeño error de animación Ya que la hoja le atraviesa La su... Se me cayó Shrek Una mierda Con todo respeto ¿no? Una mierda La del zapato ¿He dicho error? No, porque esta peli es perfecta Ah no dije nada, no dije nada Mentira, mentira Una broma Pequeña bromita obviamente Shrek is love Shrek is life Cuando se ducha Los animadores tomaron duchas de barro Para analizar de que manera se vería alguien Que está tomando una ducha con barro de panita Lo que vemos flotando en el agua de la ciénaga Son lentejas de agua Y es como se llama estas pequeñas plantas Que cubren las superficies de los pantanos El jefe de arte de la peli fue a visitar un pantano Para el diseño de la ciénaga Shrek Y lo persiguió un caimán En la puerta de la taberna Vemos el cartel de Shrek Pero también el de los tres cerritos numerados El de Pinocho El de Campanilla La que se refieren como Hada Malvada Y el de los pequeños el Fosfodril Hay mucho odio hacia las criaturas de cuento aquí El nombre de la taberna es la oveja muerta Que hay un espantafájaros al que han vestido como a nuestro protagonista Con chaleco y todo Si es que les tiene aterrorizados La turba enfurecida de aldeanos con rastrillos y antorchas Y que la primera vez que veamos a Fiona convertida en ogresa Sea en un viejo molino abandonado Es un guiño a Frankenstein en 1931 y a su final Ah mira, es verdad, nunca lo vi Pero... Mira tú, no me había percatado Me había dado cuenta de que aquí enciende la cerilla con su papada Y que se come un pez crudo, seguramente de su anterior pesca El sofá es de piel de serpiente o de caimán Animales bastante comunes en un pantano El cuenco lleno de ojos Más que de humanos, seguramente sean de babosas Como la que acabamos de ver Cuando hace el rugido Venga, venga, concha somares Vemos como las antorchas se apagan Por eso se largan a oscuras Lloriquean Grúñeme Me has aclarizado por qué estaban aclarizando los siete enanos, weón Lo que cantan aquí los siete enanitos de Blancanieves Es una parodia de su iHo, de la peli original Pero lo hacen con otra melodía Esta es la de los remeros del Volga Bien visto ahí DreamWorks para evitar el copyright de la canción de Disney Esta melodía pertenece a una canción popular rusa Que narraba el terrible sufrimiento de los marineros en el imperio ruso Que los siete enanitos canten esto es como decir Hey, cuando éramos mineros en Disney, estábamos siendo explotados Este DreamWorks es todo un pilliner Vemos a... DreamWorks 3, Dini y Cero, dice Que un unicornio A un unicornio, a un elfo, a una bruja, a Gepetto, a punto de vender a Pinocho A los tres ositos de oro A Peter Pan vendiendo a Campanilla Y a los tres cerditos Cada uno lleva un sombrero que se corresponde con el tipo de casa que construyeron en el cuento El de la casita de paja lleva un sombrero de paja Y también al de Doom cuando Asno dice Maybe even a Superfly Hace referencia a la peli de 1972 Superfly Shrek predijo Facebook Más... huevón Nah Más referencia En realidad la F siempre es minúscula porque representa a Lord Farquaad y su ridícula estatura La parte de arriba es su cabezón y los pequeños brazos a los lados que este tiene Así que todo su reino se ríe de él ¿Estás hablando conmigo? Un pequeño callback a... ¿Estás hablando conmigo? No creo, no puede decir nada ya sin que sea referencia Lo que dice Asno de Babes in the Woods es un cuento popular inglés bastante turbio Donde unos niños huérfanos se pierden en el bosque y acaban muriendo solos y perdidos Y un modo de decir que los soldados han huido como niños asustados ¿Tú y cuántos más? Cuando Asno le pregunta su nombre ¿Asno? No me digas que en español España en vez de ser burro es Asno Oye Asno No queda huevón Shrek proviene del Yidis La lengua judía que hablaban los judíos germánicos y que en alemán significa miedo o espanto Este es el apodo que los aldeanos deben haberle puesto al ogro Ya que es lo que estos dicen cuando lo ven Porque Shrek se queda pensando en plan No tengo nombre Pero así es como me llaman Es un pequeño homenaje a Lean Mean Fighting Machine Frase de la peli de Stripes de 1981 Lo que canta aquí es la canción de Friends de Beth Midler No, pero lo que canta en español Más adelante canta en latino En latino más chévere De Honey Sackle Road Y finalmente El creador de Shrek escribió un libro de un asno y una piedra mágica ¡Qué linda piedra! Un detalle soberio Así que esto es también un guiño ¡Qué miedo! Cuando Shrek está sentado en ánimo vemos que hay otra silla Así que realmente a Shrek sí que le gustaría tener algo de compañía En la mesa vemos a la misma babosa que agarraba al comienzo ahora cocinada Pequeñas ranas, gusanos, los tres ratoncitos ciegos son los Three Blind Mice Una nana británica del siglo XVII protagonizada por tres ratones ciegos Por eso su acento es británico No es nuestra casa, pero nos apañaremos Pero también es una puya a los tres mosqueteros ciegos Pucha mare Dos en uno Los siete enanitos depositan a Blancanieves en un ataúd de cristal Tal y como en la peli de Disney No, 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 a la vieja muerta me la bajan de la mesa A la vieja muerta Vemos al lobo feroz disfrazado de la abuelita Y una lámpara hecha con un pez ¿Qué? Esta enorme casa con forma de bota es del cuento de la anciana que vivía en un zapato Más elfos, enanos, vemos a Pinocho a punto de pegarse con otro elfo Y a diferentes magos, hechiceros ¿Lo hizo un mago? Al flautista de Amelín Y también observamos que ya hay cola para ir al baño ¿Qué te están haciendo en mi pantano? Vemos a los tres ositos Espera, falta la madre Nooo Puta madre, ¿verdad? Esta acaba convertida en la alfombra de Lord Farwell Hasta esto podría ser una mofa de como Disney mata a casi todas las madres en muchas de sus historias Por eso está llorando el hijo, porque solo ellos lograron escapar del castillo Eso explica que cuando Shrek pregunta Who knows where this Farquad guy is El oso más pequeño levanta la mano Chucha, no me di cuenta de eso Aparece en las versiones de las doctrinas de la bella durmiente El acento de los tres cerditos es alemán Sus nombres son Heimlich, Dieter y Horst Que el nombre de Lord Farquad se pronuncia casi igual que Farquad Y significa en inglés Alguien muy estúpido Y cosas peor El manto de flores ese es muy de Blancanieves Me encanta como a Shrek le produce rechazo Todo lo que está relacionado con Disney Lord Farquad se inspira en Michael Eisner El CEO de Disney cuando Shrek se estrenó Ya que esta peli Fue producida por Jeffrey Katzenberg Que dejó Disney Para fundar Dreamworks Y digamos que la cosa no acabó muy bien Es decir lo sabía y con razón weón Todo más tirada de mierda Disney Así que todo Shrek es un enorme que te **** A toda la filmografía de Disney Aunque parte de la apariencia de Farquad También se inspira en la de Ricardo III de Shakespeare Aunque se parece demasiado a Markiplier Y su presentación como villano Es muy similar a la de Darth Vader En el episodio 4 de Star Wars Pero enseguida lo ridiculiza El adorable hombre de jengibre Es otro cuento navideño En el que una anciana creaba un hombrecillo de jengibre Que cobraba vida y nadie podía atraparlo Por eso Farquad dice aquí Porque al hombre de jengibre ¡Jamás atraparéis! Están en una sala de torturas Pero las herramientas de dolor del verdugo Son herramientas de repostería Usan leche para ahogar al hombrecillo Porque es una galleta Aquí en español esta frase no tiene mucho sentido ¿Conocéis a Mambrú? ¿Has dicho Mambrú? No sé cuándo vendrá ¿Qué? Pero en inglés ¿Sabes a Muffin Man? Lo que dicen es parte de la letra de otra canción infantil ¿Sabes a Muffin Man? ¿No dicen Pim Pong? Muffin Man Quien conocemos en Shrek 2 El soldado que les interrumpe Es el mismo tío que comerciaba con las criaturas mágicas del comienzo El espejo mágico Es el de Blancanieves, obviamente Vemos a Cenicienta con su zapatito de cristal Pensé que era sordo Cómo el espejo presenta a las tres princesas Los estampados de flores del fondo Todo es una parodia del programa estadounidense de citas Años 70 de Dating Game Los guardias se ríen Porque el espejo está dejando caer Que una mujer que convive con otros siete hombres gratis Puede que sea un poco Una clara referencia a la canción de Escape Puta, no puede decir nada Puede que sea referencia, que mierda Una de las principales canciones de la peli de la cosa más dulce Protagonizada por Cameron Diaz Que es la actriz que pone voz a Fiona Y el título de la canción es Escape En el parking hay carros de caballos aparcados como si fuesen coches Y esta zona del parking es de Lancelot Es un juego de palabras en inglés Lancelot era uno de los caballeros de la mesa del rey Arturo Que se enamoró de la esposa del rey Arturo Ginebra Más o menos lo que sucederá con Shrek, el caballero que va a rescatar a Fiona Pues esta debía casarse con el rey ¿A ti te parece que tendrá algún tipo de complejo? Jejeje Está insinuando que Park Warland ¡No tienes plito! ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? Pero que las secciones del parking tengan nombres Es una mofa de Disneyland Y sus parkings con nombres de personajes de Disney De hecho todo Duloc es una burla del parque de Disneyland La fila para entrar a la ciudad como si fuese un parque de atracciones 45 minutos de verdad weón Confirmo Como los trabajadores que se visten de Mickey Mouse Cuando el cabezón se estampa vemos un póster de Zeta El protagonista de Ants Que fue otra película que DreamWorks sacó para competir directamente con Disney Cuando ellos sacaron bichos Y en la otra taquilla hay una foto de una mujer joven Que se cree que es la hija o esposa de alguien del equipo de animación Y lo dejaron ahí como broma Al entrar en duro Vemos un pequeño jardín con la cara de Farquaad Con un estilo de animación bastante parecido al de Disney en sus orígenes Y este pequeño jardín es igualito al jardín de flores con la cara de Mickey Mouse Que hay a la entrada del parque de Disneyland Te odio Se parodian también las tiendas de regalos, las papeleras, los restaurantes ¡Ya basta Freezer! ¡Coco! Se va a hacer un dinero El pequeño teatrillo mecánico con la canción Cursey Es una parodia de la atracción de Disneyland de un pequeño mundo Oye, yo estuve ahí y es bien aburrido eso O sea, no había cola Nos metimos ahí porque no había cola y ya sabíamos porque no había cola Es que para niños, niñitos, niñitos, literalmente Entonces nosotros no sabíamos que era, literalmente es para niñitos, niñitos Nos estuvimos como si... Ah, vamos a... Vamos a... No sé, este... Que todo esté tan vacío es un homenaje al primer episodio de... A mojarnos porque es agüita Una serie de 1967 Lo que Shrek dice antes de entrar en la arena Es una frase de Austin Powers Y es que Mike Myers es el mismo actor que puso voz a Shrek Toda la escena de la pelea es un homenaje a la WWE Shrek emplea muchos movimientos de lucha libre La llave de Nelson y hasta uno de los movimientos estrella El enterrador El famoso rompecuelo El ovni Y por supuesto no podía faltar Lo que dice Shrek La silla Un guiño al padrino Pero también a lo que decían los cómicos estadounidenses Que daban sus funciones en restaurantes durante la década de los 50 Hay un gancho en unos maderos Esto es una grúa medieval Que se usaba para poder montar a un caballero con la armadura en un caballo Ya que debido al peso de las armaduras y su rigidez Era casi imposible subirse a un caballo con todo esto puesto Vemos el molino en el que luego pasarán la noche con Fiona No recordaba que Asno apagase meando el fuego ¿Qué pasó? Uy, ¿verdad? Tampoco me va No me pregasteo En similitud con el monte olimpo en Airways Pero más bien con como Disney representa las montañas malignas Y hasta el malvado dragón de Disney, Dreamworks, le da la vuelta y la hace una dragona buena Que inicia una relación furra con un Asno Asno, vea Son guiños o referencias de Eddie Murphy Que hizo la voz de Asno Ah, Eddie Murphy hizo la voz en inglés Se compone de sulfuro Y si no habéis olido el sulfuro Huele como a huevos podridos o a un pedo Por eso Asno dice que huele fatal aquí Lo que le dice a Asno al cruzar el puente Es una frase de Babe, el cerdito valiente Babe That'll go In the highest room, in the tallest tower I read it in a book once Sí, sí que lo leyó en un libro En el libro del comienzo Lo más alto de la más alta torre Oh, que dientes tan grandes Justo lo que decía Caperucita en su cuento Aunque no la conoceremos hasta Shrek 2 Como lo quita Y esta escena de beso es otra genial parodia Del beso de la bella durmiente Fiona le ofrece un pañuelo a Shrek Porque es lo que solían hacer en las justas medievales Cuando un caballero ganaba un torneo La princesa le entregaba una prenda El dragón tenía un libro de recetas Para quitar la armadura a los caballeros O a lo mejor es de Fiona Ya que, ¿de qué se iba a alimentar una ogresa Estando tanto tiempo en este castillo solo? ¿Nani? La dragona está rodeada de tesoros Los dragones pueden ser muy avariciosos Y atesorar riquezas Solo por pura avaricia Para dormir sobre ello Así que la dragona Se llevaba a su cama Asno Porque se quiere acostar con él Algo que deja muy claro Hey, 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 no hagas eso Esa es mi caballero Esa es mi caballero Uff Eso debió doler Cuando la dragona escupe fuego aquí Las llamas forman un corazón Porque se ha enamorado de Asno Oh El puente colapsa de la misma forma En México hace el puente del final de Indiana Jones Y el templo maldito Algo que ya adelantaba a Asno cuando llegan al castillo Esto sí es simple Shrek menciona al príncipe encantador Oh, you were expecting Prince Charming Que es como se suele llamar a los príncipes azules En los cuentos de Blancanieves El príncipe encantador En la peli es un personaje Y qué coincidencia que es un c***o Que Shrek haga este gesto de apóstrofe Es un pequeño homenaje a Chris Farley El cómico y actor Originalmente ponía la voz de Shrek Pero que murió cuando ya casi estaba la peli completa Y Mike Myers, amigo de él, tomó el relevo Y tuvo que volver a hacer el papel de Shrek desde cero Hala, a ver, hemos oído eso Uy, verdad Ya no Ya no El movimiento de Venus de Poticelli Pero con Farquaad como protagonista Justo cuando Farquaad ve a la princesa Vemos como la sábana se levanta Y alguien se alegra de ver a Fiona Qué mierda, weyona Qué mierda Es tan pequeño que no le cabe la menor duda Como Fiona canta al pájaro azul Es igual al pajarito de Blancanieves Y como esta cantaba a los pájaros El pájaro explota porque no llega a las notas más altas ¿Cómo explota el pájaro en cámara lenta? Luego cogen sus huevos del nido Y los usan para desayunar Adoro esta peli Asno parece estar teniendo un sueño bastante... Lo de la liberté es lo del lema este de Liberté, Galité y Fraternité de la revolución francesa Pero nuestro querido Robin aquí también es una parodia Del Robin Hood de Errol Flynn Y un pequeño guiño a la parodia de Mel Brooks del 93 El baile que hacen es el popular Riverdance irlandés Y hasta tienen movimientos de baile Que recuerdan a los de las bandas callejeras En el musical West Side Story Acaba de cortarle justo antes de que digan Que le gusta yacer con damiselas Cuando Fiona se lía a repartir Claro este es el doblaje español español Un grito como el de escena No se que dice La princesa guerrera El golpe de Batman de Michael Keaton La pose de Neo en Matrix La patada 360 de Trinity Y un latirazo con la coleta Que podría ser como el de Jackie Chan en Sangaynum El acordeón que escuchamos durante toda la pelea Es el del fraile Took La música para justo cuando Fiona lo deja caos Shrek tiene una flecha en el trasero Cuando el arquero dispara Vemos como esta va justo en dirección a su dulce Uy, uy, uy Y a Shrek se le clave una flecha Nos está diciendo el momento justo en el que este Se enamora de Fiona Es una metáfora de que A la mierda Ni cagando Nunca lo había pensado así Flechas de Cupido Que es no sea daltónico Tenga problemas para diferenciar el rojo y el azul Podría ser que Un color que si logra ver bien Es el verde Nooo Y por eso le cae bien Shrek desde un principio Nah La dragona es roja y Pero si que tiene hematofobia Ni rola sangre Ya que se desmaya al ver la herida de Shrek Fiona se lame los dedos justo después de hacerle este algodón de azúcar con abejas y arañas Otra pista de que es una ogresa Fiona le sopla a Shrek la serpiente Y Shrek le sopla a ella el sapo Ya basta Mientras ellos cenan ratas Vemos a Asno tomando algunos días bajos Ya que los burros comen plantas ricas en fin Jajaja Jajaja Farquaad cree que Fiona esta deseosa de casarse.. Para hacer con él Y en la boda se cree otra vez que Fiona quiere lo mismo We just keep ahead to the ideas Cuando Shrek vuelve a la ciénaga Vemos que todas las tiendas de campaña del comienzo han sido desalojadas El mismo espejo que rompían los crídeos iniciales Tauran el suelo y le devuelve un reflejo de lo que Shrek piensa de si mismo Que es un monstruo Al que nadie podrá amar nunca Fiona se gira y mira la armadura Porque le recuerda al casco que llevaba Shrek Cuando la rescató Al cenar sola Vemos este tapiz de nuevo Y digo de nuevo porque es el mismo que había en el cuarto de su torre Toda la secuencia nos está diciendo Aunque hayas escapado de aquella torre Sigues prisionera Y para colmo te vas a casar con un enano ¿Has oído hablar de las cualidades de un burro? Vamos que Astlo le está diciendo que es superdotado Cuando vuelan en la dragona Esta proyecta su sombra en el suelo Como cuando Dumbo vuela en la peli La dragona se come a Lord Farquaad De la misma forma en que el T-Rex Devoraba a Dona el Genaro Y rompe la vidriera dejando solo al dragón En plan que te ven La transformación de Fiona en Ogresa Es como la de Bestia Al final de La Bella y la Bestia Ella, estoy buen horror Tenicienta y Blanca Nieves ¿Qué? Nunca vi el... La Bella y la Bestia Al final eres humano Pegándose por el ramo Otra crítica a Disney Y la superficialidad de sus princesas Que solo piensan en casarse Fiona es una princesa que no necesitaba que la rescatasen Solo necesitaba un beso de amor El ramo de la boda de Fiona y Shrek Son nenúfares de su ciena Vemos al lobo feroz En actitud alarmantemente cariñosa Con un caballero del Lord Farquaad Como la carroza se convierte en una enorme cebolla Es un calco de la transformación de la carroza de Cenicienta en una calvaza Los tres ratones se convierten en un cochero ciego Y los otros dos, al convertirse en caballos, llevan también gafas de sol El hombre de jengibre despidiendo a la peli con una sola pierna Es una referencia al pequeño Timmy Y tiene una pierna reparada con crema Y Asno hace la mítica patada de Andrews Young El guitarrista de ACDC En el libro del comienzo Vemos a pequeños querubines ogros Se parecen muchísimo a los hijos que tendrán Fiona y Shrek Cierren la carroza parodiando a Cenicienta Montados en una cebolla gigante Todo es un broche de oro culminando esta gran obra cinematográfica Diciéndole de nuevo a Disney Hey, que te... Goti Goti, gente, Goti ¿Sabéis qué es? Gracias, Seba Samamano, muchas gracias por la sub Lo mejor de todo Que en 2002 Shrek le ganó el Oscar Shrek A la mejor película de animación a Monstruos S.A. Chúpate esa Disney Uy, 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 uy Y por cierto, si teníais el DVD con el carao Que la madre oso resucitaba para aparecer de nuevo y cantar Me encantan los finales de Disney Sí, le ganó Me falta algo, ¿no? Esta peli no es solo una crítica a Disney Shrek tenga dos sillas en su casa Confirma que está solo Que se siente muy solo Al principio nos hace creer que es feliz en su soledad Asustando a los pueblerinos que lo molestan Todas las señales que pinta Al vendiendo que no se acerque Y que toda esa turba de criaturas de personajes de hadas lo molesta Pero al final cuando regresa a su hogar Y lo encuentra vacío Hace el mismo gesto que al comienzo Solo que ahora es de tristeza No es que no quiera que nadie se acerque a su ciénaga Lo que no quiere es que nadie se acerque a él Porque todo cuanto conoce este mundo No deja de repetirle que es un feo, horrible y estúpido ogro Que es un monstruo Hasta el punto de que él mismo está convencido de que así es Que nadie va a querer nunca acercarse a él sin antes ¡Uy, chamán, eh! ¡Como tu mano! ¿Yokéon? Que nadie va a querer ser su amigo ¿Me perdiste? Eso es un amigo de cuatro, ¿verdad? Amigo Que nadie va a enamorarse de él ni a amarlo nunca Y esta es la parte de la peli Que no es ningún cuento de hadas Tú mismo puedes llegar a sentirte así Solo Sin amigos Sin escuchar nunca una sola cosa positiva Tú en Aburriland Sientes que todo el mundo te juzga y te critica Sin ni siquiera conocerte Hasta el punto de hacernos creer que lo que nos dicen es cierto Porque las personas somos cebollas Y a la gente le encanta quedarse solo con esa primera capa de la cebolla O esa primera impresión que tienen de ti Con solo mirarte, sin ahondar más Solo para hacerte más, más daño Y piensas, pues, igual Que es verdad que estoy mejor solo Eso es por eso que estoy mejor en el teléfono Soy ese, Banner Precisamente por eso adoro tanto esta película Porque se sienta a tu lado cuando crees que nadie más lo hará Y te dice Ey, sé que te odias a ti mismo mucho Pero nada de eso es cierto Nadie está solo Algún día tendrás amigos Aunque sea solo uno Pero ese valdrá por mil millones Y algún día alguien te querrá Tal y como eres Para hacerte ver Que no eres ningún monstruo Sino alguien maravilloso Supongo que ser hermosa Pero eres hermosa Todos merecemos finales felices Y aunque no me creas ahora Sé que algún día lo harás Que al igual que las cebollas El final de este vídeo Te ha hecho llorar No, no creo A los que han sufrido O sufren bullying, dice Y a todas las cebollas A la verdad que tenía que ver Se ve como que ya lo vi Salió en 2004 Y el 1 no salió en 2002 Dos años después No me hicieron esto El fuego, la rueda La electricidad Bloodborne Lo largo de la historia La humanidad Ha hecho grandes descubrimientos Muchos os dirán Que el cine lo inventaron Los hermanos Lumière Mentira El año 2004 El gobierno de los Estados Unidos Junto con la ayuda De Hidetaka Miyazaki Logró crear La película Perfecta Y así nació El cine Desde entonces Muchas lo han intentado Pero ni una sola película Ha logrado destronar A esta hora Maestro Si Shrek 2 Fue ese un iceberg Seguramente a día de hoy Tan solo conoceríamos La punta Pero después de ver este vídeo Conoceréis todo su secreto Y no podréis dejar de decir Esto si es cine Así que coged palomitas Póneos cómodos Y dadle a like Si Shrek 2 es cine Suscribiros por este gatito ¿Cómo nos vais a suscribir? Mira que mono Y únete al canal Si eres un papucho Es un papucho Porque estas son 30 curiosidades Acojonantes Shrek 2 Ah ese si es un buen programa La peli comienza Exactamente como la primera Con esa parodia De los cuentos clásicos De Disney El narrador Esta vez Es el capucho El príncipe encantador Dispara una flecha Y usa el arco Como tirolina Lleva una redecilla Para el pelo Tráiganle una falda A la niña Algo que delata Que es un poquito Afeminado Y este gesto Es una referencia A los anuncios De champú Estadounidense Hasta usa una colonia Para el aliento Con sus iniciales Prince Charm Dentro de la torre Hay un tapiz De Rapunzel La princesa De cuentos de hadas Pero en vez de encontrar A Fiona Encuentra Tal como hacía Shrek En la primera peli El lobo está leyendo La Pork Illustrated Una parodia De la revista Sports Illustrated Y portadas Deliciosas Por eso sale Una cerdita En bikini Y en la contraportada Vemos la silueta De la cabeza De un cerdo Imitando Al logo Del conejito De Playboy ¿Y qué iba a hacer El lobo feroz Con esa revista? Su título Es Bacon al sol Mientras come Una bolsa De cortezas fritas De cerdo Así que el lobo Fantasea Con comerse A un cerdo En esta escena Hay tensión Que bebé Fuera de la casita De Hansel y Gretel Con la genia La bruja En el cuento de estos Vemos el carruaje De la cebolla De la primera peli Y el número 2 En la puerta Grabado Indicando que esta Es la casita Número 2 De chocolate De este resort Hotelero Para parejas Que se han montado Hansel y Gretel Pues vemos el carruaje Y muchas más casitas Apartadas Con parejas Que estarán Muy acarameladas Es un hotel Del amor Que Shrek Coja a Fiona En brazos Para entrar Es lo típico Que se hace En todas las pelis Pero es una tradición Romana Por la cual El novio Debía entrar Con la novia En brazos En el nuevo hogar Y debía hacerlo Con el pie derecho Pues si la novia Se caía al entrar Era un símbolo De un malagüero Bajo la casa Vemos la casita Por dentro Hay pilares Con bastones de caramelo Flores que son piruletas Cominolas como asideros Para los cajones Hasta la leña De la chimenea Parece regaliz negro Fiona Le da a Shrek Un cacho de la casita Que se le ha quedado En el pelo Y un cuadro Con dos palomas Es un nidito De amor La cuchilla de Shrek Es masculina Y la de Fiona Es de color rosa Caperucita roja Aparece Y creo que es Una trabajadora De este hotel del amor Pues parece que Les traía la comida Como parte del servicio De habitaciones O más bien Pensaba que su abuelita Estaba ahí Y le llevaba La comida Para cuidarla Aunque no sé Que haría su abuela En un hotel del amor Shrek y Fiona Llevan bañadores A huevo Esta escena Es un guiño A la de Purt Lancaster En De Aquí a la Eternidad La sirena Es una mofa De la sirenita Ariel De Disney Parodiando A cuando Ariel Conoce a él Pero Fiona Se la da de comer A los tiburones Así que Fiona Mata a la sirenita Que homenajean A la peli de tiburón De Spill Estamos de cruces Con una referencia A la forja De los anillos únicos De la comunidad Del anillo Como Gandalf Recoge el anillo Del fuego En casa de Bilbo Y a su ex Se quema las manos Una mofa De como Frodo Esperaba quemarse las manos Como este Entra por el dedo De Frodo Cuando este se cae En el ponepechador Y a la inscripción Que Sauron Dejó grabada En el anillo únicos Además escuchamos El ruido De los anillos De Sonic Y los herreros Son enanos Una raza Que maneja Muy bien La herrería Cuando corren Por el prado De flores Es un cliché Típico del cine Pero en concreto Es una referencia A Bollywood No A esa peli no A Dilwale Dulania Donde ambos enamorados Corren el uno hacia el otro En un campo De flores amarillas Fiona usa La patada giratoria De Chun-Li Y el puñetazo Ascendente de Ken De Street Fighter Y como Fiona Ves a Shrek Apartando de Spiderman Es una máscara Ya sabéis Aquí es un guiño Las ventosidades En el jacuzzi Es de Austin Powers Ya que recordemos Que Mike Myers Es quien pone voz A Shrek En la ciénaga Están los mismos carteles Que pintaban en la uno Pero ahora Con Fiona En ellos también Y ambos Hacen El mismo gesto Que Shrek Hacía al comienzo De la anterior Asno Está cantando La canción De One Pequeño recordatorio De como Asno Llamaba Shrek Cuando lo conoció Y otro callback Cariñoso A como Fiona Llamó a Asno Por primera vez El Parchisi Existe Y es la versión Estadounidense Del Parchis De toda la vida Al final de la peli Descubrimos Que la dragona Estaba así Porque estaba embarazada Y a punto de dar a luz Lo que significa Que Asno y ella Las velas que vemos aquí Ya sabemos Con qué están hechas Quieren quedarse a solas Para La canción que toca Rogelio Es parte de la intro De la serie Y5O Reggie Es el nombre De uno de los personajes De esta serie De hecho Más adelante Uno de los trabajadores De la edad madrina Se pone a silbar Esa sintonía El hombre de jengibre Ya tiene las dos patas Arregladas con crema Al final de la primera Solo tenía una Porque Farqua Le arrancó las dos piernas Recuerdos de Vietnam ¿No? Me encanta Que uno de los ratones Esté saludando En la dirección opuesta Ya que son ciegos El hombre de jengibre Está azotando El aire S-Rick acaba de hacer Una mención A los Beatles Pues se refiere A su LP La canción Que canta Asno En inglés Es de la serie De vaqueros Grow High Bueno Acá La cantola De Mesa Que más aplaudan Mesa Mesa Pero en Latinoamérica Eugenio Derbez Que ponía la voz de Asno Y lo denunciaron Ahí te voy San Pedro Hubo total libertad Para cantar Lo que quisieras Y cantó Más Más Y a trotar Y a trotar Una genial parodia De la versión Sa-sa-sa Lo hizo pensando Que el grupo Le agradecería El guiño Pero en lugar de eso Recibió una demanda Por parte de la banda Por cantar Sin su permiso Una versión alterada De su canción Demanda Se me hizo que era un Era padre Que lo estudiaban Pues sí Pero es una película De Hollywood Y nosotros Nos tienen que dar una A veces cuando planeas Una cosa Te sale otra Completamente diferente Bueno Y en la versión de España Muy lejano Está a 700.000 ¿Qué? Te sale otra Completamente diferente Bueno Y en la versión de España Muy lejano Está a 700.000 No sé A qué sea mejor Eso son 1.126 kilómetros Por eso tardan tanto En llegar Porque está a tomar Por cul... Me acabo de dar cuenta Que el cochero De la carroza Se tapa a los oídos Porque está hasta los co... De escuchar a Asno En la entrada Hay un cartel Con forma de escudo Como el de Beverly Hills Dreamworks Tuvo que pedir permiso Al ayuntamiento De Beverly Hills Para parodiar este logo Algo que se menciona En los créditos De esta peli La puerta de entrada Es como la de entrada A los estudios De Paramount Pictures Que compró Dreamworks Muy muy lejano Tiene unas letras Clavaditas A las de Hollywood Y el símbolo De la entrada Con el atardecer Y el castillo Es el símbolo Del reino El mismo Que veíamos En el libro Del comienzo La llegada A muy lejano Es una parodia De cómo Eddie Murphy Llega al mismo barrio En la peli De Beverly Hills Ya que es el actor Que pone voz a Asno Vemos la calle Romeo Drive Referencia Personaje de Shakespeare Pero sobre todo A la calle principal Con más tiendas De Beverly Hills Justo a donde Donde se dirigen ahora Rodeo Drive Lo que dice Asno Al llegar Es la muletilla Que decía Robin Leeds El presentador De la serie Ricos y Famosos Es la frase Del mítico anuncio De Mr. Microphone No está mal Y en español La referencia Es normal Parecido a lo que le compraban A Bart Hay un par de cubos De reciclaje Aquí Vemos un Starbucks Más bien un Farbax La carroza turística De dos plantas Imitando los autobuses Turísticos De dos plantas Un cartel De Abercrombie And Wheat Parodia De la marca De Abercrombie And Fitch Un reloj de sol Ya que Aún no habían inventado Los relojes Junto al cartel De Burger Prince Una mofa De Burger King Un cartel De Parnis Old York Guiño a la marca De Parnis New York Este cartel De Armani Armory Es Armani Exchange Versachery Un juego de palabras Con Versace Y Arquerío Pues es una tienda De arco de lujo Hay un tío Vendiendo mapas Para visitar Las casas De las estrellas De los cuentos de hadas Un recorrido Bastante típico Para los turistas En Hollywood Que quieren saber Donde viven los famosos Esta cosa es real Hijo El cartel De la hada madrina Es una referencia A los carteles De la cantante Y actriz Angeline Una tienda De Pudery Bar Que parodia A la marca de muebles Pottery Bar F5O Swords Es una mofa De F.I.O. Swords Que es una cadena De jugueterías Estadounidenses Muy famosa Y ven los otros Starbucks en la esquina Cuando acabamos de ver Otro hace nada En referencia Al dicho De que hay un Starbucks En cada esquina Un cartel De la película Flecha Letal 4 Un homenaje A Arma Letal 4 Los caballeros Ejercen De guardias de tráfico El hombre Que les limpia Los caballos Que es un guiño A esta escena De la peli De los hillbillies Y justo por detrás Pasa una carroza Descapotable Con forma de Ferrari Lo que dice Shrek Es una mofa De lo que decía Dorothy En El mago de Oz Hay una enorme limusina Como la de las fiestas privadas De los famosos Pero hecha con carruzas Epifany & Co Es Tiffany & Co La legendaria joyería Basking Robin Hood Es la franquicia De la dos Basking Hobbits Y Saxon Fifth Avenue La misma tienda De la que viene de compra Esta damisela Es un guiño A la cadena De centros comerciales Sax Fifth Avenue Esta que se ve por la ventana Es Old Navy Tower of London Records Es una parodia De la discográfica De London Recordings Vemos Gap Parodiada como Gap Queen ¿Uy di qué es tú? Una de unas cenas Esa comero video Juego de palo Dobras con Drag Queen Otra famosa marca Llamada Banana Kingdom Son demasiado Literalmente Las referencias Ya se ven Hasta el mismo Cuyo pelo llega Hasta la puerta de entrada El tacón de Cenicientan En la verja de su casa Otro guiño A los Beverly Ricos La parte superior del castillo Se inspira en la del castillo De Disney Algo que veremos mucho mejor Más adelante Cuando hay fuegos artificiales Imitando la intro De las películas de Disney El rey Harold Y la reina Lillian Fueron llamados así Por Harold Y Lillian Michelson Una pareja que trabajó Toda su vida Miles de películas De Hollywood Michelson Por desgracia Murió en 2007 Justo el año En el que el padre de Fiona Muere en la tercera película Ah, ni grande ¿Qué le pasan los ojos A este tío? Shrek Tiene un águila detrás Es porque se siente atacado Constantemente Y no es de extrañar Todos los humanos Que ha conocido hasta entonces Siempre han intentado matarlo Toda la cena Se basa en la de Rocky Horror Picture Show Esos son caracoles Pero Shrek Se siente abrumado Por la cantidad de cubiertos que hay No puede saber que Siempre Se deben usar De fuera Hacia adentro Esto lo aprendí en Titanic Todos son para mí Empieza al extremo Y hazlo que todos Por eso vemos El pequeño tenedor Fuera Porque el primer plato Son los caracoles Y se comen con esto El eructo de Fiona Es de Cameron Diaz Que eructó sin querer Mientras hacía el doblaje De esta escena De verdad Lo de mejor fuera Que dentro Se puede aplicar A demasiadas cosas Los cocineros Iban a matar a Asno Harold dice esto Porque en la mayoría de cuentos Los ogros Viven en un pantano Acaban de tomar Una bichichuas Que es una sopa fría Y un plato muy fino Están poniendo a prueba La clase de Shrek Eso es una frase Del gag De la serie de St. Phil No que hay nada De nada De eso Shrek Debora su comida De forma primitiva Y ruda Como lo haría Alguien sin modales Y Harold Hace exactamente lo mismo Pero de manera Mucho más sofisticada Empleando los cubiertos Correctos Y las técnicas Adecuadas de corte Para cada alimento La escena nos está diciendo Sabiendo que Shrek Es un plebeyo Es un plebeyo Sin clase ni modales Y Harold Es el rey Pero al mismo tiempo Estos dos personajes Son muy parecidos Dos ogros Que refunfuñan Sí, creo que eso cuenta Un cuadro de Harold Pero su cabeza No encaja con su cuerpo Justo cuando llora Aparece el hada madrina Tal y como hacían cenicienta Cuando sus hermanastras Rompían su vestido Fiona con el vestido Es un homenaje A Marilyn Monroe En la peli De la tentación Vida arriba Del 55 La canción entera Es una crítica Al estándar de belleza De las princesas Disney Como estas siempre son Tan hermosas Un retrato de Carlos III Se mofan De que aún con esa edad Seguía siendo príncipe Uy, verdad No, qué mierda Los libros de este mueble Son todo sobre amor Guía del primer amor Poemas de amor Los muebles bailarines Son un guiño A los de la espada en la piedra Que hechizaba a Merlin O a los de la canción De la bella y la bestia Vemos una bandera de camelot El póster de Stonehenge El monumento megalítico De Reino Unido Es un guiño A esta foto De Robert Plant Y Jimmy Page De Led Zeppelin Pero que se llame así Es también Una mofa De Stonehenge La canción Que sacó Spina al Tab Para parodiar Algunas de las canciones De Led Zeppelin En la maleta Hay una foto De su boda con Fiona Y una foto De dos niños Humanos Un cuadro de Harold Como el de Napoleón Cruzando los Alpes Un tapiz Con el rey Cruzando un estanque Un adelanto De que este Es en realidad Una rana También le delatan Los tonos verdes Del cuarto Pues si verdad Spoiler Sin darme cuenta Si El primer beso de amor Que transformó a Harold En un príncipe encantador Como en el cuento Del príncipe Que era una rana Al otro lado del tapiz Aparece Lillian Con un pájaro azul Lo cual podría ser Un guiño al cuento Del pájaro azul Donde una reina Se casa con un rey Convertido en pájaro Y Lillian Se casa con uno Que es una rana El cuadro de atrás Es la reina Elizabeth I De Inglaterra La reina Lea un libro Llamado Los reyes son de Marte Y las reinas De Venus Casi el mismo título Que el libro De los hombres son de Marte Y las mujeres de Venus Esto es un guiño A J. Cleese El actor Que pone voz A Harold E hizo The Fawlty En Fawlty Towers Un personaje Que fingía siempre Tener un dolor de pierna Cada vez que mentía Y aquí Harold Miente a su mujer El Friar's Fat Boy Donde paran Es una parodia De la cadena Big Boy El príncipe encantador Pide un menú medieval Como un Happy Meal Para niños Con la cajita Y todo Le dan su corona Como en el Burger King También Es como un niño Hay quien dice Que la sombra Del hacha por detrás Es una referencia A la bad señal de Batman Por ti baby Sería Batman No lo creo Pero si es cierto Que la transición Acaba con un murciélago La posada De la manzana venenada Se llama así Por la que mordió Blancanieves en su cuento Y la llegada Del rey a esta Es un homenaje A la llegada De los Hobbits Al poli pisador En la comunidad Del anillo En la pupila Del cíclope Vemos a Harold Reflejado Esto si es simple Y el cíclope Es el puerta Del local Y Capitán Garfio El villano de Peter Pan Es el músico Porque este es el bar Al que vienen los villanos De los cuentos de hadas Incluso hay un preso fugado Hay una cabeza De Elfa Coquero En la puerta Que podría ser La de Pumba Del rey león Pero nah Solo es un jabalí Las brujas del fondo Juegan a el billar Con los palos De sus escobas No me había dado cuenta De eso Los árboles malvados Llamados Steve Y Ed Son seguramente Una referencia ¿Cómo sabe? ¿Cómo se llaman? Los árboles parlantes O Adrude O Adrude Adrude Malvadas de Cenicienta Justo antes de ver Al hada madrina Ambos lados de la puerta Vemos un par de fotos Que muestran El antes y el después De Doris Que antes era un hombre Es un papucho Doris nació siendo un hombre Y seguramente fue a visitar Al hada madrina Para que lo convirtiese En una mujer Entre los carteles Leemos Que no sirven alcohol A menores de 21 La edad a la que se permite Consumir alcohol en América Y que se reservan El derecho a decapitar A la gente Páralo ahí En la puerta pone It's a long way to Canterbury Esta frase Se refiere a los cuentos De Canterbury Que comenzaban Con 33 peregrinos Que coinciden En una posada Y viajan A la catedral de Canterbury Que hay un largo camino ¿Cómo que tomó ¿Cómo que tomó Una poción Para ser mujer? Estaba echada mierda La poción No, este parece hombre Mujer La que presiden En una posada Es la posada Matar ogros En esos cuentos Al gato con botas Se le da bien Matar ogros Porque es un ogro A quien engaña En su cuento de hadas Para que se transforme En un ratón Y hace comerse Sus ojos en la oscuridad Recuerdan a los de Moore Que es la historia interminable Y su actitud Ensombrecida A la figura de Trancos O Aragor En el señor de los anillos Cuando le conoce La bolsa de dinero Lleva el símbolo De muy, muy lejano Así que el rey Que está financiando El asesinato del marido De su hija Con dinero del rey En los ojos del gato Vemos que el rey Sigue con la misma cara De horror Y vemos un póster Del ángelo El caballero de Arturo Que mencioné En el anterior vídeo Y en el techo de la cama Un póster de Sir Justin Es decir Justin Timberlake El cantante Pues a Fiona Le ponía voz Cameron Díaz Que en aquel entonces Estaba saliendo Con Justin Timberlake Quien hará la voz De Arturo En Shrek 3 Es palabra por palabra Lo que dice Fiona aquí El pequeño gesto De manos que hace Shrek Antes de abrir la cajita Es como el que hacía Indiana Jones Cuando intenta cambiar El ídolo Referencia Referencia a todo Ese paso que da Es Cinturón de castidad Que es lo que se usaba En el medievo Para evitar que las doncellas Se perdiesen su virginidad Y la checa del póster Imita a Britney Spears Shirley Bassey Es la cantante británica Que más temas Ha cantado Para las pelis Demasiada referencia El gato con botas Está basado en el personaje Del zorro Le pone voz Debería ser Treinta referencia Flipante Escuchamos una guitarra española De fondo Cuando aparece No son treinta Son un pincho ¿Cuán treinta? Y hasta hace la misma marca Que el zorro Con la P De Puss in Boots ¿Cómo le sale del pecho A Shrek? Es un guiño A la peli de Alien Otro guiño Al presentador Del precio justo De media Bob Barker Gato tiembla Mientras Shrek Lo sostiene Está cagado de miedo Pierde contra Shrek Porque tiene una bola de pelo Y Shrek Después de todo Es un ogro No subestimemos su fuerza Además el gato Aún no es la gran leyenda Que conocemos en sus películas Asnos se refiere al cuento De Jack y las judías mágicas ¿Qué canta? Es la canción de McFadden Y Whitehead La carita que pone el gato con botas Se inspira en las caras No, pero no pagan por referencia No, no pagan Dibujaba la artista Margaret King ¿Cómo aparece el hada Martín? La burbuja es un homenaje Que a cómo aparecía la bruja buena En el Mago de Oz Justo aquí Hay un tío Que se cae de la escalera de mano Shrek Tiene un chaleco lleno de arañazos Por su anterior pelea Con el Minino No, no es un lugar Asnos se refiere a la marca de galletas Kepler Que anunciaban sus galletas Como si las fabricasen los elfos La oficina del Hada Madrina Es un guiño a la casa De los Siete Nanitos El Hada Madrina No está muy concienciada Con el Hada Madrina Primera pista De que es un azot Nada más entrar Hay un cuadro de la Cenicienta Del antes y el después Y un cuadro de un cerdo que vuela Que veremos al final de la película A lo ponía como publicidad El logo de Dreamworks En la puerta Shrek predijo Among Us En la cinta de pociones Hay una llamada Fiagra Que mierda Sabéis a lo que se refiere Un cuadro con todos los empleados del mes En el centro de la sala Hay un mapa con todo el reino Donde aparece muy muy lejano Y el volcán de la primera película Estatuas del Hada Madrina Que parecen vigilar a sus trabajadores Y el Hada Madrina Elaborando pociones Es como Úrsula de la Sirenita Cuando hace el hechizo Añade a la pócima Lujuria Es decir Ganas de hacer el delicioso Y añade Bastante cantidad En vez de decir In God's name Dice En nombre de los Grimm Los hermanos Grimm Creadores de muchos de los personajes De cuentos de hadas De la saga de Shrek Y de Disney Sí, habla de Pretty Woman Cuando entra el Minion Podemos ver al Cíclope De la Posada De un cliente satisfecho Esa frase es del anuncio Del Crisler Córdoba Que protagonizaba Ricardo Montalbán En el 75 Ciudad Española de Galicia En la que curiosamente Hubo un ladrón Que robó La ureola Del santo De la catedral Cuando la cámara Está dentro De la vitrina Escuchamos La voz del gato A través del cristal Desde fuera Gato cogiendo el sombrero Como Indiana Jones En el último momento En el templo maldito Y Shrek Recreando el mismo salto En tirolina Que hacía Indy En esta peli Los cisnes Se transforman En bailarines de ballet Un guiño Al lago de los cisnes Estos dos Se transforman En lumier y dindón De la bella y la bestia Un récord guiño De tantos Una rosa Con tantas referencias Lo mismo que decía La bruja malvada Al morir En el mago de Oz Lo que canturrea Es la canción Del musical De Annie Un guiño A lo que decían En San For An Son Cuando este personaje Fingía desmayarse Pero en latino Dice En referencia A San Pedro El dueño De las llaves del cielo La mujer que de Shrek Nada más despertarse Se llama Del cuento De Jack and Jill A quienes conoceremos mejor En la película Y le da un cubo de agua Como el que recoge En su cuento Hasta Cenicienta Tenía que volver Antes de medianoche Un cliché En los cuentos de Hada Es que es un no parar Amigos Otro guiño Al zorro No está mal Nada mal Y lo que le dice El Hada Madrina Es de la canción De Chris DeVar El buzón de correos Tiene el símbolo Del servicio de mensajería Estadounidense El de un águila El garfio Del capitán del bar Toca las notas exactas De esta canción De Nick Cave De hecho Quien le pone voz Es Tom Waits Un cantante Un guiño a Garfield Otro gato naranja Que también odia los lunes Y el icono De la botella de leche No es una vaca Es un toro Leche de toro Y Asno se le queda mirando Porque quien tiene La cara más larga Que un caballo Y pone La hora infeliz Y venenos Arsénico Cicuta Y cianuro La hora infeliz Puesto encima Un letrero de Sin piel y sin huesos No hay servicio Así que no sirven A fantasmas Estos dos calvos Son los guardaespaldas Del Hada Madrina Que podrían ser Los dos gemelos De Alicia En el País de las Maravillas En la puerta pone Bayox Que es una ciudad de Francia Y abajo Surf and Turve Un plato norteamericano Que combina mariscos Con carnes rojas La poción de amor Que le da el Hada Madrina Harold tiene el número 9 Grabado en él Como la canción Cuando escapan de la posada Vemos que hay un aparcamiento Para inválidos Y una escoba aparcada De nuevo el jinete sin cabeza Al que le están pidiendo Que se toque la nariz Es lo que hace la poli Cuando hace un control de alcoholemia Y ya vimos Que va más pedo que Alfredo Así que En la gala Hay una estatua dorada De un caballero Simulando las estatuillas De los Oscars Hasta hay Una alfombra roja La presentadora Es una sátira De Joan Rivers Presentadora De los Oscars Igualita, huevón Parecen Hassel y Gretel Pulgarcita y Pulgarcito La Bella Durmiente El Hada Madrina Sigue conservando al cochero En la canción No le deja abrir al otro En plan El Espejo de Blancanieves Ahora trabaja como presentador Televisivo De la ME Que es una parodia De la E-Intertainment Televisión Y Cubre normalmente La Alfombra Roja De los Oscars Un juego de palabras Con la Rueda de la Fortuna El programa Caballeros Parodia el reality De los 90 Cops En los globos Vemos las siglas FFAPD El departamento de policía De muy muy lejano La mierda Toda esta persecución A Shrek Y que se refieran a Burro Como White Bronco Es un guiño muy turbio La persecución en 1993 De O.J. Simpson Huyó en un Ford White Bronco Durante varias horas Tal y como está haciendo Shrek Ahora Lo que le echan a Shrek En los ojos Es pimienta Parodiando el gas pimienta Que usan los agentes Para reducir a los delincuentes Y como aquí aún Nos había inventado Tenemos pimienta molida En un molinillo Se da a entender Que al gato con botas Le pillan aquí Con sustancias sospechosas Debo mantener Eso no es mío Debo caer en la locura ¿Burra? Ya está Esta escena Fue la que hizo que Shrek Tuviese una calificación De mayores De 13 años Ah, ni cagando La pose que hacen Los tres cerditos Parodia a la de los tres monos sabios Cubriéndose las orejas Los ojos y la boca Cuando Harold Abre la puerta Justo detrás Vemos el vestido De boda Que Fiona Llevaba en la primera peli Pinocho Imita a Tom Cruise En esta mítica escena De Misión Imposible Lleva un tanga Porque para sus escenas De acción Tom Cruise Usaba tangas Para evitar Escozorro Dolores indeseados En sus partes íntimas Mientras colgaba De cables ¿Es verdad? Un guiño A la canción De la primera peli ¿Sabes a la Muffin Man? ¿Sabes a la Muffin Man? Muchos y muchas De flores Y esto es parecido A lo que dice Neo en Matrix El Muffin Man Tiene sus iniciales En la puerta Y Drury Lane Es la calle de Londres En la que vivía El Muffin Man De la canción infantil Frankenstein Referencia Otra Jurassic Park Cuando sale el T-Rex Esta madre Esa no creo El hada madrina Cantando apasionadamente Con un vestido rojo Sobre el piano Es Michelle Pfeiffer En la película De The Fabulous Baker Boys La canción De Hoping Out For a Hero Es de la peli De Footloose El hombre de jengibre gigante El hombre de jengibre gigante se llama Mongo Como el personaje de Mel Brooks En Blazing Shadows Como recorre la ciudad Es igual que el hombre de malvavisco gigante De la peli de los cazafantasmas Justo la debilidad del hombre de jengibre Tal y como le rogaba a Farqua Grita como Godzilla Cuando patea la bola de gominola ardiendo Burro grita Lo mismo que dice el perro Bermúdez La rosa del príncipe en la boca Es de la peli de True Lights Donde podemos ver a Arnold Schwarzenegger Bailando también un tango Pero encantador A vergüenza hasta Harold Usan leche hirviendo En lugar de aceite Como hacían en el medievo Para derretir al hombre de jengibre gigante Porque es una galleta Es lo que decía E.T. Y aquí es donde los hombres lloran ¿Cómo se va a ver por él? ¿Me ha exagerado? Todos los instrumentos de la orquesta Son versiones medievales Del saxofón, el contrabajo, la batería Encantador le da la vuelta a la rosa Con la lengua Vemos el cuadro de la dama del armiño de Da Vinci El retrato de la condesa Vilén Y su hija de Jax Luis David Pinocho encuentra su final feliz Al igual que en la peli Durante unos segundos El lobo feroz Sus ahora anfibios dedos La transformación de Shrek y Fiona Ya sabéis que parodia a la bella y la bestia Pero lo que no entiendo Es por qué Fiona le cambia El vestido blanco de novia Al verde de ogresa Es verdad Asno vuelve a ser un burro Porque no se besa con la dragona ¿Me preguntan qué se habría transformado la dragona? No, 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 no ¡No! Shrek cierra la peli cogiendo a Fiona De la misma forma en la que iba a besarla Antes de que Asno los interrumpiera Pinocho y mi... Ghost Oh, muchas gracias por tu prime Y todos los movimientos de Michael Jackson Kato recrea la escena de Flashdance ¿Y quién es? Asno canta aquí All by Myself De Eric Carmen Amigo Estamos a ir al Club KitKat El Club KitKat Es un club para intercambios de pareja deliciosos Y al final en los créditos El Jax Muchas gracias por tu 14º Mace A William Stake Que falleció un año antes de salir la película en 2004 Y el dibujo junto a su nombre La escena donde Burro y Shrek Se sientan frente a la luna Y si tenías el DVD Podías ver una parodia del programa American Idol Con los personajes de la peli Además aparecía Simon Cowell Un jurado del programa Es Simon Shrek 1 Terminaba con Shrek Encontrando a alguien que finalmente podía Amigo, no fueron 30 Fueron 30 pero minutos Confesándole su amor a Fiona I love you Casándose Un final feliz Perfecto Pero Si todo el mundo está feliz El show estaría terminado Y sobre todo lo demás El show Tiene que seguir Esta peli sigue escribiendo Después de el Felices para siempre Shrek No es el yerno que el rey quiere para su hija No es el príncipe rubio y guapo Que todo el rey no quiere Ni el príncipe de cuento Que Fiona quería desde niño Consiguió que alguien lo amase Por fin Después de tanto tiempo Porque siempre la hacía Al final restado Y todo el mundo No deja de repetirle Que no se lo merece Y todas sus inseguridades Le hacen pensar Que realmente No se lo merece Por eso Shrek 2 es tan buena Porque absolutamente todos Hemos sentido alguna vez Que no nos merecemos Y cuando se trata de amor Solo tenéis que pensar En cuantas veces Os ha gustado una persona Y habéis pensado Desearía ser lo suficientemente bueno Para esa persona tan especial Pero ¡Ey! Resulta que te odias a ti mismo Como con toda tu alma Por eso conectamos también Con Shrek Incluso después de haberse casado con ella De saber que ambos se quieren Shrek Sigue pensando Que no es lo suficientemente bueno Hasta se toma una poción Para cambiar quién es Pero se da cuenta De que no puede cambiar El ogro Que es por dentro Aquí es donde La reflexión Da el golpe de gracia Shrek aprende a aceptar quién es Todos nos esforzamos a diario Por ser mejores Mejores hijos Padres Compañeros Trabajadores Amigos Pasamos más tiempo Luchando contra nosotros mismos Que aceptando Quienes somos No le di permiso Para hablar de mi mano magia Todos tenemos noches en vela Y en todo ese proceso De querer ser mejores Y cambiar Perdemos la pista Quienes somos Y realmente llegamos a pensar Da igual lo que haga No soy lo suficientemente No sea el que donó No, no Sino a él Bueno Pero eso no es cierto Necro Bienvenido mano Un añito Suquerito Bienvenido No eres Eres lo suficientemente bueno Nunca dejes que te digan Cómo tienes que ser O cambiar un solo ápice De cómo eres tú Que no importa No creo No creo